Esa es mi vida que yo creo Que en el milagro de tu amor Podrán callar en los conguejas Pero jamás mi corazón ¡Luz de viejo mal! 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 ¡Luz de viejo mal Buenas tardes Están poniendo en duda lo que estoy Mas no podrán borrar la huella Que fue dejando en mí tu amor Y será tu amor el cuerpo más seguro Donde quiero alucinar mi corazón Y no me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará mi corazón Será tu amor Será tu amor